porque mira después se va a mechar el equipo de Jean Pierre con mi besito hola hola estamos rumbo a Piura mi gente hermosa estamos aquí con mi amigo Yunimer y estamos con el gatito sensual, hola amigos, ya nos vamos, nos vamos a Piura amigos nos vamos al rico peora a comer caballa señores hoy nos vamos a Piura cerramos agenda ahí cerramos capítulo con américa van que te vaya bien que te vaya bonito que el nuestro dolió un poquito muchos éxitos para cumbia bonita y bueno para Luis que le vaya súper bien espero que algún día se acuerde de nosotros bueno ya es su última presentación de Luis Peña y desearte lo mejor mi hermano que te vaya súper bien con tu agrupación cumbia bonita suerte mi hermano amigo bueno quiero desearle muchos éxitos al amigo Luis Peña una gran persona un gran talento un gran compositor y una voz extraordinaria felicidad y Luchito que donde vayas hermano que Dios te bendiga siempre tu camino tu felicidad algún día si llegas a tener tu familia tu familia son los sinceros deseos del gatito sensual Lalito Javier felicidades para toda la gente de cumbia bonita para Luis Peña son los muchachos de américa américa van mi estimado Luis Peña de verdad de mi parte desearte lo mejor de los éxitos desearte en tu nuevo proyecto que te va súper bien vos tienes que seguir triunfando en la vida tú eres una joyita una mina tú eres una mina tú eres una minita de oro para 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 tener mucho futuro mucho suerte hermano que te vaya todo bien hoy mi pata Luis Peña una gran persona hermano de decirte los mejores éxitos la mejor de las suertes tu proyecto que vas a comenzar este y nada el día que estés arriba acuérdate de los pobres tiene mi número pásame tu tarjeta no me llames yo te llamo bien Gilber García y el gato y Lalo Javier no el gato de Hernández ya es tu hay chuchas te hiciste una bien durante todo el año se hizo uno le salió un chiripa bueno hoy estamos con destino a la ciudad de piura a la calurosa piura la ciudad del eterno calor estamos ahí hoy día mi última presentación con los muchachos de américa van la verdad que yo un gran aprendizaje de acá personas maravillosas seres humanos increíbles vamos ahí el club vamos a ir para arriba no vamos a pedir que te perdone aquí están las chicas alistándose aquí están en apuros en apuros acá están los chicos como bien bonito como están ala peña ala peña pizfil jajajaja está Iván juegues el chamo el chamo es de venezuela no en colombia está jugando bien ahí con ese as hoy tenemos pichanga ya que hay paro aprovechando el paro tenemos pichanga un partido difícil nos espera un partido complicado bueno si yo creo que es motivo de tiempo la altura también un partido difícil pero hay con muchas ganas de darles a cantar los muchachos vamos a darle todo en la cancha yo creo que todo va a salir bien matemáticamente tú crees que clasifiquemos al mundial bueno matemáticamente yo creo que si el equipo de Jean Pierre pierde nosotros ya subimos a segunda división entonces tenemos que echar dos goles matemáticamente ya nos vamos a la siguiente división creo yo matemáticamente 1-2 2-2-4 porque mira después se va a echar el equipo de Jean Pierre con mi besito 2-3 2-3 la gente cada vestida de futbolista nos encuentra un partido muy difícil pero ahí vamos con todo vamos a aprovechar este mucho dinero la apuesta es mucho dinero mucho billete mira mira mucho billete mira vamos a comprar zapatillas nuevas de la marca de Messi de R100 vamos a hacer el deporte con mi entrenador ahí está ahí está partido difícil p*** acá están los muchachos preparándose Javier hoy ganamos presenta a tus jugadores presenta a tus jugadores acá está acá está acá está acá con la iglesia se convierte en tu guía acá y me explico en tu guía y me lo abro a mí me lo abro y me lo abro a mí me la abro ver a mí me lo abro a ti me lo abro a mí me lo abro